hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues como algo que ya sabíamos empezábamos a escuchar el tesla model 3 se está renovando va a tener una renovación pues donde más lo vamos a notar va a ser en la parte delantera la parte trasera y algo también en el interior vale el interior bueno pues ya sabéis que es muy minimalista el coche pero dicen que va a ser aún más minimalista yo la verdad que no sé se supone que la pantalla actual de 15 pasaría 17 pulgadas vale desaparecer van a desaparecer más palanquitas van a dejar solamente una y que ya la verdad que no sé dentro de poco hasta nos quitan los asientos pues llegan así bueno cuestión en la parte delantera nuevas ópticas nueva remodelación de la parte delantera vamos a ver porque no tenemos detalle de cómo va a ser y también en la parte trasera van a ser donde vamos a ver retoques estéticos de del model 3 esto pues va a empezar ya a partir del mes que viene de marzo vale se empieza a producir ya el nuevo model 3 ya retocado lo hemos visto ya camuflado y además pero no vemos no vemos como como lo han cambiado pero yo os digo va a ser parte delantera y parte trasera también lo que se va a tocar va a ser el propusor el motor que va a ser mucho más eficiente y bueno pues va a exprimir aún más la batería del coche ya sabéis que los tesla bueno pues son bastante eficientes en cuestiones de batería pues el nuevo tesla model 3 aún su motor va a ser mucho más eficiente es decir va a ser retoque mecánico con mejor motor y va a ser retoque estético delantera trasera e interior más minimalista vuelvo a entrar en ese detalle que yo digo que más minimalista que no puede ser bueno pues estoy ya deseando ver cómo va a salir y cómo va a ser el mes que viene en marzo cuando empieza la producción pues vamos a ver esos detalles que ya os digo que no los conocemos deseando verlo que opináis que pensáis abajo en caja de comentarios como siempre recordar mañana nos vemos hasta mañana hasta mañana